Música El gol más espectacular marcado por la selección guatemalteca, sería obra del legendario delantero Carlos el Pescadito Ruiz, que haría esta obra de arte ante la selección costarricense. El mejor gol que ha marcado la selección beliceña, sería obra del zaguero Trevor Lenin, que desde fuera del área sorprendería a la selección nicaragüense con este golazo. Música Son distracciones que se pagan muy caro, viene otra vez el centro buscando a Montes, ahora gol, 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 gol. El gol más espectacular marcado por la selección salvadoreña, sería obra del delantero Elías Vladimir Montes, que con esta espectacular chilena marcaría ante la selección colombiana. Ataca Muma Bernardes, intenta levantar centro Muma Bernardes, aparece con el... ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡Qué chilena la mete a Juan Carlos García! ¡Qué chilena! ¡Qué golazo de Juan Carlos García! ¡No lo puede creer Suárez! Un gol impresionante de oncología para ponerme en un cuadro, Juan Carlos García de Chilena logró la paridad. Vamos a ver la reiteración del córrer, aparece Muma, Muma viene a recoger la pelota, el defensa va a mandar el centro... ...que puede poner en el área, va solo Galeano, mandársela, busca por el centro y la termina regalando, rechaza a Roderick Miller, le queda, pega en el arco, Chava, ríe... ¡Gol, golazo, 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 Chava, Chava, gol, 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 gol Vaya jugada Se quita una entrega para El rebate Gol De Costa Rica Gol El gol más espectacular marcado por la selección costarricense, sería obra de Rolando Fonseca, que dejaría esta obra de arte en un amistoso ante la selección de Chile Phillips, al área, tejada, de Chilena Gol De Panamá Gol El gol más espectacular marcado por la selección panameña, sería obra de Luis el Matador Tejada, que en la hexagonal de 2005 rescataría el empate ante la selección mexicana con esta espectacular chilena. Gol El gol es la autista, desbarata en el fondo Donis, plata, este es peligrosísimo, viene Juan Carlos, sigue plata, en el individual se llevó a dos, es un yatiro ¡Gracias! 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 Centro de Martínez, la busca Parks, rebote de Pau, el remate de Hernández, ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gracias! ¡Gracias!